Ohtwo Ohtwo Enamoré de ti, ¿que importa si no se alco? Me divienzo si te pienso, ni Dios ni de esa Si te lo conseguí, los fantasmas del pasado Se rindieron por te besos, la gracia que tú estás aquí ¡Oh! 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 Si vienes a dormir, tu amor no estás diciendo Desistiendo de la vida, no me olvido de tu amor Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento Cgormo a cuerpo porque las amo Las amo seítan Sí, eme, en el real de mi corazón No nos mates por favor Liversos que usu spouses Y seguiré en la alegría, que me río cuando va, con su conciente Y después ya de ti, nunca pienses que te olvido Y la maleta de la alma, se te llena de contigo A la salida, 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 a la salida Y seguiré en la alegría, que me río cuando va, con su conciente Y dejar que sueñe, que me río cuando va, con su conciente En la villa de tus sueños, yo que blanzo , mi universo ¡Vamos! Seguire contigo en la vida y seguire contigo ahora, 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 ahora Si de mi te haré sin construir Como mi amor, si tu seréLvido, si tu seréLvido, si tu seréLvido Estamos preparadas, Rodrigo Este vaso al libro, Rodrigo Este vaso a ver si tu seré Lvido, si tu seré Lvo, si tu seréLvido Y si tu seréLvido, si tu seréLvido Me da de mi corazón, no lo mates por favor, ni deja que sueñe. Y sígueme, me da de mi corazón, no lo mates por favor, ni deja que sueñe. Y sígueme, me da de mi corazón, no lo mates por favor, ni deja que sueñe. Y sígueme.